La preparación a través de unas cortinas, que son cortinas de tipo antibacterial, los cuales nos ayudan a mantener la privacidad del paciente en cada uno de los pacientes. Aquí, el personal de enfermería realiza la preparación de los medicamentos, la preparación de las soluciones, nuestros carros de curación, nuestro carro de paro, todo esto es parte del equipamiento médico. Las unidades de terapia intensiva cuentan con equipamiento industrial, equipamiento médico, insumos, equipos de protección personal para el cuidado de nuestros héroes, que día a día llevan a cabo el cuidado de los pacientes puestos en sus manos para salvar sus vidas.